A toda mi familia, para que la tengan de recuerdo, que parten más tarde de hoy. ¡Qué triste fue tu partida, pensando que no volverás! ¡Qué triste fue tu partida, pensando que no volverás! Llorando que de por tu ausencia, que triste es mi parecer. Llorando que de por tu ausencia, que triste es mi parecer. Ahora vivo sufriendo, sin tenerte entre mis brazos. Ahora vivo sufriendo, sin tenerte entre mis brazos. Mi corazón está muy triste, mi alma hecha de brazos. Sufriré, lloraré, nunca jamás me olvidaré. Sufriré, lloraré, nunca jamás me olvidaré. Para tú, hermanos de todo corazón, es parte del pastor. Ahora vivo sufriendo, sin tenerte entre mis brazos. Ahora vivo sufriendo, sin tenerte entre mis brazos. Sufriré, sin tenerte entre mis brazos. Mi corazón está muy triste, mi alma hecha de brazos. Sufriré, sin tenerte entre mis brazos. Sufriré, sin tenerte entre mis brazos. Sufriré, lloraré, nunca jamás me olvidaré. 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 Gracias.